Pues la verdad, y de una vamos a otra, ya he tenido la suerte inmensa de compartir escenario con ella y encima hay parte de mi familia que la ha adoptado y que está trabajando con ella y a mí se me cae la baba, de verdad, con esta pedazo de mujer que también ha sacado un discazo producido por un gran hombre que se llama Ismael Lijarro, que no sé de qué me suena, que se llama Quimera. Bueno, creo que no tengo que decir mucho más, ¿no? ¡Fortísimo aplauso para la maravillosa Alvaro H! ¿Estás bien? ¡Sí! No he movido nada, ¿no? ¡No, no, no! La primera vez que cantamos en mis temas en el que solamente fue a la música. ¡Gracias! Empezar así ya es otra cosa. ¡Gracias! Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, los nombres que no fui. Te lo busco en los safaires como si fueras a volver. Vuelvo a renombrarte en alguna mojarrota, desolvidando los dolores. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Prendo el alquitrán, vos apareces en el humo. Los cristales nos empañan, los ojitos piden calma. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Fui, pensaba levantarme, hacerte un trono y quemarlo como actos. No es mi agarrada despedida, guarda espera para mí. Me reviento el corazón, busco aire en el pulmón. Prendo el alquitrán, vos apareces en el humo. Los cristales nos empañan, los ojitos piden calma. Los cristales nos empañan, los ojitos piden calma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se titula Quimera. Antes de seguir con Niña, que va a ser la segunda canción, fue la primera canción que compusimos del disco cuando conocí a este gran guitarrista, productor, persona que es Ismael Bihar. Así que un aplauso para él, por favor. Y a mi derecha tengo a la persona con la que tuve el placer de componer Caronte. Y él es Álvaro Gandull. Y pues esto es todo amigos y seguimos con Niña. ¡Gracias! Ves que quise marcar tu latido, seguir creciendo contigo, decir que te quise solo un poquito. Y que todo el daño que te hicieron pudiera remediarlo. Niña de los ojos tristes, niña de los ojos tristes, te fuiste siendo buena. Te acojo a pensar, te acojo a pensar, te dices, a tener desvalos. Moriste sin a amar, aunque de poco soy un minuto. ah 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 ni a los ojos dices te fuiste siendo buena me acojo al pensar que ya no eres valiente moriste sin amar aunque de poco sin ah 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 de poco sin ah ah sin ah sin ah sin ah 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 bueno pues nada muchísimas gracias a todas por venir por escucharnos por compartir esta noche con nosotras por colaborar con este tipo de causas que creo que son totalmente importantes y a veces son las más olvidadas así que pues nada agradeceros este tiempo que habéis invertido también en nosotras y que paséis muy buena noche platos a no gracias a Gracias.